El patio es una laguna y los patos andan nadando, locos andan, jajaja, ay que lindo, andan locos, los picuros andan locos, los locos. El patio es una laguna y los patos y los patos y los patos. El patio es una laguna y los patos y los patos y los patos. El patio es una laguna y los patos y los patos y los patos y los patos. El patio es una laguna y los patos y los patos y los patos. El patio es una laguna y los patos y los patos y los patos. El patio es una laguna y los patos y los patos y los patos. El patio es una laguna y los patos y los patos y los patos. El patio es una laguna y los patos y los patos y los patos y los patos. El patio es una laguna y los patos y los patos y los patos. El patio es una laguna y los patos y los patos. El patio es una laguna y los patos. El patio es una laguna y los patos y los patos. El patio es una laguna y los patos y los patos. El patio es una laguna y los patos y los patos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!